Escúchame, escúchame Estaba a contemplar mi corazón Piénsanos del sueño, piénsanos porque no me quedé el sueño Espérame, espérame Nada de muy tarde ante de mí Escúchame, escúchame A los de ti no hay nada entre ti Corazón cabao, corazón cabao Corazón cabao, corazón cabao Corazón cabao Olvidou, olvidou, me quisiera que eran todo de ti Olvidou, olvidou Olvidou, olvidou, olvidou Olvidou, olvidou, olvidou No, 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 no . ¡Gracias! 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 Ahora, tú me pierdes la razón No digas nada, siempre, siempre es algo tonto Y sabemos, aquella noche Y por la calle lo mismo será Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más ¡Gracias! Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no te veo más Oye, lo mismo pensamos Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me siento nada Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más La mujer que me quería no la pueda comparar a la madre de mi niño, la que tanto amo yo Yo le canto a mi familia con todo mi corazón Y contento de cantarle vámonos Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Eres tú todo mi vida Eres todo mi ilusión La mujer que yo camelo Es por ello que yo vivo Y por eso yo te canto Con todo mi corazón Alegría de cantarle vámonos Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque ya no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque hita no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque hita no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque hita no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque hita no soy Como lo pienso hoy Es un amor mi vida Y porque hita no soy Como lo pienso hoy Es una monedita